Música Hola amigos, soy Samuel de Electroinformática 21 Hoy os presento este nuevo artículo que hemos incorporado recientemente en nuestra tienda y se trata de este cargador o batería solar de 5000 mAh modelo 6000T Esta batería solar sirve para poder cargar un móvil, una tablet o cualquier dispositivo como un MP3 que queramos hacer una carga en un momento dado que nos pille fuera de casa y no dispongamos de ninguna manera de poder conectarlo Podemos hacerlo de varias maneras En principio podemos usar la placa solar que nos está produciendo una salida de 5 voltios a 1,5 amperios o podemos usarlo si previamente hemos cargado la batería enchufándola con cualquier cargador de móvil a la red también lo podemos usar como batería ya que almacena 5000 mAh lo que podemos usar a lo largo del día Es importante que cuando la usamos con el sol no lo dejemos expuesto al sol durante muchas horas ya que el dispositivo lleve a una protección de sobrecarga que salta cuando pasa muchas horas si no ha tenido descarga, solamente ha tenido carga y para recuperar de nuevo el buen uso de la batería tenemos que hacerle varios ciclos de carga y descarga conectándolo a la red Entonces podemos usar esta batería por ejemplo en un día de playa nuestro teléfono está bajando del 30% por decir un ejemplo de espacio en batería pues podríamos conectar perfectamente esta batería que le diera al sol y conectarla al teléfono con los adaptadores que trae trae 5 adaptadores, entre ellos uno micro USB que es el más usado hoy día así que podríamos cargar nuestro teléfono tranquilamente mientras lo estamos usando y dependiendo de la cantidad de luz solar que recibiéramos pues tardarían más horas o menos en realizar la carga pero nos podría dar una autonomía suficiente para poder seguir usándolo también podemos usar esto cuando vamos de viaje, quizás si llevamos un GPS, un MP3 o un reproductor de DVD como hemos dicho, lleva 5 diferentes adaptadores y entre ellos los más usados en el mercado hoy día este artículo tiene unas dimensiones de 12,5 cm x 8 cm x 1,5 cm de fondo y de peso 170 gramos como podéis ver es bastante ligero, es pequeñito se puede llevar solamente lo que es la batería o en la caja que vienen todos los accesorios y aunque se lleve en la caja no ocupa mucho espacio incluye un cable USB, los 5 conectores el cargador solar de 5000 mAh como podéis ver en la imagen y también un manual de usuario que viene en inglés así que como siempre recordamos que este artículo lo podéis comprar en nuestra tienda online electroinformática21.com y recordaros también que si os ha gustado el vídeo la información que os habíamos aportado acerca de este cargador solar le dais a like en este vídeo que nos ayuda y también os suscribáis a nuestro canal para poder estar al día de todas las novedades que vamos incorporando semanalmente en nuestra tienda online pues hasta aquí este vídeo, un saludo